El Ayuntamiento de Villa del Río patrocina la emisión del Carnaval de Villa del Río. Me levanto yo muy activo, guito chuleta, y me piro pa' la ribera, más ambientado que el público de la ruleta. Y me digo que ande, que me ponga plan, que tengo el azúcar más harta, que pa' ello metió en un rordano. Yo creo que el médico me tiene manía, si yo no estoy gordo, joe, yo es que retengo muy bien los leques. Y digo, qué pereza, y si no, intenta quitarme tú a mí una cerveza. Y me voy desde el puente romano hasta el triunfo, desde el triunfo hasta la arena, y luego para más. Porque para mantenerse de bronce, tomas un medio a las once. Cuatro años los regulares, cuarenta en la letra, que no somos cualquiera. Que somos los piqui blandes de la ribera, los piqui blandes de la ribera. Alguien me dijo, cuídate, ribera, vaya barriga que vas a explotar. Y yo le dije, esto es una bomba, mira la mecha que está aquí colgada. Dijo, un amigo, deja la tostada, déjalo dulce, déjala fingar. Desde ese día, esa criaturita, en el guasada tengo bloqueada. Porque es que antes dejo a mi señora, cada palmera de yema total. Si el colesterol te la juega, pues tú vente con los riberas. Y si tú tienes pa' confiar, no te lo piensas y vente ya pa' acá. Porque yo ando pero nunca corro, como la gente que hace maratón. Que hay tan canijos que parecen presos, dentro de un campo de concentración. No ve a la peña con los patinetes, dando por culo que es pa' darle un coqui. Hoy yo prefiero seguir andando, porque yo ando más que un yonqui. Si el colesterol te la juega, pues tú vente con los riberas. Y si tú tienes pa' confiar, no te lo piensas y vente ya pa' acá. No te lo piensas y vente ya pa' acá. Vamos, vamos, mi ribera, vamos, vamos, campeón. Vamos, vamos, mi ribera, vamos, tirón, 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 tirón. Siete años por febrero, tu sangre chirigotera te está pidiendo aleón. Vente a andar con los ribera, vente a andar con los ribera. Tiro, 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 vente a andar con los ribera. ¡Heh! ¡ bert Honno a ser, vamos a ser Ignacia! ¡ hey vamos a ser Ignacia! De maravilla, de maravilla. ¿Estás bien? Hola. ¿Qué pasa, hijo? ¿Cómo estás? Una asiática. Una asiática, la que te dio el otro día. ¿Qué es? ¿Estás bien, padre mío? De lujo. Muy bien, muy bien. Venga, vamos listos. Vamos. ¿Cómo ha empezado esto aquí? Como todas las mañanas. ¡Vámonos! ¡Vale! ¡Vámonos, hijo! No lo comemos, ¿eh? Como todas las mañanas me levanto. Tempranito y de los nervios preparando. Mi ropita mañanera. Me arradio mi riñonera. Para hacerla del tido. Como siempre me la encuentro cuando salgo. Tan sultana, tan morena, tan piconera. Yo le voy siguiendo el rato. Entre plaza y calle vuela. Entre patio y maceta. Hasta que por la ribera. De jamín de hierba buena. Me va llegando su olor. Y en la orillita del río. Cuando el sol deslumbra por la mañanita. Hasta el sentido me quita. Y es que ese amor tan mundano que siento por dentro. En sus andares, sus ojos negros. Que este viejito le ha sacado los pies del tiempo. Y así pasan los días. Contemplando su belleza. Dando vueltas a la cabeza. Que estas loquitas perdidas. Y así. Tan enamorado te lo digo. No hay mujer como mi tierra. Tan mora ni tan sultana. A ver quién tiene la suerte de enamorarse. De enamorarte. Como yo cada mañana. No, 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 no. Vale. Como sigue yo. Vamos a cantarla yo. Ha estado tordeando la peluquería. Mira cómo viene. Qué desastre, Cristóbal. Ahí, hijo. Parece el Mario de Karina. ¿De acuerdo? ¿Cómo hablaba? ¿Cómo hablaba el Mario de Karina? Mira. Ay, 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 ay. El hijo puta cuando se reía. Ay, 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 ay. El Mario de Karina. El peruquero. Vámonos. Vale. Vamos a echar, chiquillos. A las dos, ¿vale? Vamos a cantarle. Vamos a cantarle. Vamos al lío. A las dos, todos los días yo lo espero. Nerviosito a la puerta del colegio Y ándelo con su mochila Y en su cara esa sonrisa Se me alegra el corazón Y a devueltar la comida hasta la mesa Las cositas que la abuela Le ha hecho a su nene Ella se lo come a besos Venga abrazo y te quiero La locura de su abuelo Después hacen la tarea Y a correr por la escalera Al parque con su balón Y así me paso la tarde Al fresquito del parque Entre risa y juego Cuidando de mi miedo Y nos sentamos un ratito Si viene la abuela Con su sonrisa y la merienda Porque no hay boca tan mejor Que el que hace ella Yo no sé qué sería De la vida de este abuelo Si no tuviera mi nieto Con sus ganas y su alegría Y sí, por culpa de este chiquillo Yo llegando a este viejo Que solo vive soñando De verse otra vez esperando Ahí esperando, ahí esperando En la puerta del colegio Que solo vive soñando Que solo vive soñando Bueno, vamos a hacer en los cumpleaños un baile y queremos que todo el teatro se ponga de pie. ¿Queréis o no? Sí. ¡Vale, vale, vale! Parecido al Mario de Caíra. ¿Vale? ¡Vámonos arriba! Una, dos y tres. ¡Arriba! ¡Arriba! ¿Vámonos, señores? A ver que baila todo el mundo, ¿eh? ¡Vámonos, venga! Primero movemos el cuerpo y seguidamente las manos de aquí, ¿vale? ¡Vale, vale! ¡Venga, vamos! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Venga, vale esta, vale esta! ¡Vale, esa, la gente de la cabeza! ¡Vale, ya, sí, ya! ¡Venga, vamos! ¡Un, dos, tres, y...! Un baile nuevo, un baile nuevo El baile del abuelo, el baile del abuelo Mueve los brazos, mueve tu cuerpo El baile del abuelo Va a empezar con los cumples La gente de la cabeza que están fatales Y algunos se están haciendo blanqueos anales Que para que tú lo entiendas, dicho con guasa Es como cuando en verano tu encadas la facha de tu casa ¡Vale, ya, oh, Manuel! Si yo me pusiera blanco el ojo del culo Pues como soy del Madrid me pondría el escudo Pero es que el ojo de Sauro del blanco entero Lo veo bastante hortero Así que a mí me deja de tanto blanco y de tanto lío Yo mejor lo dejo de más roncito que el más sufrío Cuando voy por la ribera Se me atraviesa una chavala Y hablo con Dios Y le digo tú ¡Más quita la picha! ¡Quítame la gana, la gana, la gana! ¡Leo Messi! ¡Leo Messi! Leo Messi con esa cara que tiene en nota Por muy bueno que sea el tío parece idiota Y si hay una sola cosa que tengo claro Que el título tiene mucho pero le falta el graduado Si hubiera visto esa carita, Manuel El tío lo gana todo, es un figura Cuando coge la pelota, parte cintura El tío es futbolista, yo me imagino Porque nació argentino Porque si no Con esa inteligencia, con esa planta ¡Que miras, babo! ¡Anda pa' allá, babo! Si fuera andaluz, tocaría, pongo en Semana Santa Cuando voy por la ribera Se me atraviesa una chavala Y hablo con Dios Y le digo tú ¡Va a quitar la piscina! ¡Quítame la gana, la gana, la gana! ¡Va a quitar la gana, la gana, la gana! hemos comprado. Para la calle son canela, pero para ti no es, ¿eh? ¡A ver, grupo! ¡Que te quiten la boca! ¡Eso, eso! Además, entre el chanda y los focos se te pone la huevada morena en un rato ardiendo, como en un kebab. Hace más calor aquí que vigilando un guiso. Más caliente que alicatando un crato, ahora mismo, señores. Estamos, ¿vale? ¡Pipilla! Por la mañana yo me levanto y voy corriendo para el cuarto baño porque es que estoy con la próstata fatal. Soy el que se cuela en el supermercado y después de andar se pone larguiñano, tira en el sofá. El que cajero lo peta cuando va todos los días a actualizar la libreta. Soy un jubileta muy profesional. El que para ir al médico se arregla y le empieza a hacer ojitos a las viejas. ¡Malura, baby! Ellas a mis pies se rinden en el ambulatorio. Para mí es como un tienda. Soy un pepito, piscina, soy mortal. Nos vamos pa' la ribera porque el deporte no es pena. Hoy me siento más fuerte que el Iron Man. Y ve a los viejecitos sentaditos en su banquito todo el día lo mismo que Foregan. ¡Foregan! Y me noto aquí un jaleo, esto que no me lo creo se me ha ido toda la carga para atrás. Y haciendo así el pingüino me voy buscando el servicio despacito la tortuga está a asomar. Despacito, despacito. En un bar me meto en el servicio me siento y al ser a la puerta hay su muerto no tiene petillo hago estrile más pa' sujetarla menos mal, por fin solte la carga el camarero está esperando y le digo así disimulando No vean la calidad o en nota de antes Por la ribera pasan todas las procesiones que sofocó y cuando ando siempre por la carretera cago en su puto que me curro con la cera y al lado tengo un niño tocando el tambor por romopo, por romopo yo del tirón quitaba la semana santa y me llevaba todos los pasos a la arena porque es que ahora si me cuelo en una bulla con todas las viejas me tengo que pelear no pasa por aquí tú por aquí no pasas tú no vas a pasar me tienes que matar llego desde las tres y viene ya la virgen señora por favor que yo lo que quiero es irme como soy un abuelo moderno donde siempre voy a depilar así que te quites toda la ropa en el cuarto de baño no veas que plan y cuando mire pa' abajo hay viejecita mía de rosario que tenía más pelo que en la piscina de niño chico del santuario y como voy a depilar el puente del arenal el que va desde la erogía hasta el campo de la verdad puse el mobi así debajo con la cámara pa' arriba una imagen del carajo y de fondo la barriga y cuando llevaba un rato el mobi empezó a sonar y cuando veo la pantalla 30 likes en Instagram entonces lo entendí me quedé muerto el mobi mira que whatsapp en Instagram haciendo un directo por culpa del mobi la gente me irrita y ahora los amigos a mi me dicen adiós bichita a todos los tontos araladao tontos por llenar todo de candao tontos que son así de pejiguera que está con la ribera llenita de candao tontos el Joaquín quiere al acharito tontos por invitarla a un churrasquito tontos por llevarla a un hotelito y por el caminito que hace un cocodrilito y ella a mi pa' aquí en la ribera no le voy a poner un candao porque prefiere que le vaya a los mandao y además de pa' candao el que tengo aquí colgado lailo, 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 la lailo, lailo, la lailo, la pasamos por esos ojos en plan guapera y había una despedida de sortera y dijo una muy fea ven aquí la pobre era tan fea que no la hace una poesía ni Bebe Ruiz y yo aliquiliquiliquiliquiliquindoy y yo aliquiliquiliquindoy una que era muy fija y manejaba todo el parné ajá como tenía taco pues le pusimos la millonce también había dos lesbianas y así con arte nos dijo el clau que como era lesbiana pues su vaquero era lesbiestao y sin querer, querer, querer nos fuimos arriba y empezamos a meter así la barriga y le dije al ataque a mis riberas que nos vamos de despedida a sortera y es que me gusta, gusta, que me gusta de un tardeo que es que llego un sabadito y yo me najo del tirón y es que tú mira, mira si me gusta de un tardeo que esto con el cachondeo me dicen tardeo yo me quieren dar su teléfono a mi la fea yo haciendo lindio la pobre es que es muy feita su compañía seguro es simio y yo que desde el COVID no he pegado un porrascaso que los años no perdonan que no he dado un porrascaso desde el COVID pero es de Barcelona y en el medio de la pista yo bailaba y conmigo es que las nenas lo flipaban y la cosa se nos fue ya de las manos y empezó ya todo el sol a cantarnos matador 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 te están buscando matador 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 hoy 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 Chino ¡Horror! ¡Tirón! tirón! tirón! Para cantar al final de Comurrí estoy Vámonos que nos marchamos señores Muchas gracias Por la mañana me gusta oír Con la fresquita en un día cualquiera Ese rugir que tiene el guadalquivir Cuando el sol viene a salir de nuestra ribera Es ese olor a caféito y tostada Al azar, a madera y a jamil Y es el saber que si no pudiera verte Yo ya no podría vivir Que irá a cruzar de una orillita a la otra En la barca del maero Es un guiri de visita Y un músico gallejero Es mi gente al otro lado Viviendo en el barrio viejo Es el candado En una baranda Del que empieza a amar El rezo y el paso Es la carrera oficial Y es esta cobra que acaba Que ya se marcha cansada Para quien la quiera A morir en su ribera A morir en su ribera A morir en su ribera ¡A morir en su ribera! ¡A morir en su ribera! ¡Muchas gracias! El Ayuntamiento de Villa del Río patrocina la emisión del Carnaval de Villa del Río. El Ayuntamiento de Villa del Río patrocina la emisión del Carnaval de Villa del Río patrocina la emisión del Carnaval de Villa del Río.